La luz bajita, tiempo divino Y sentadito en el sofá yo te adivino Me voy perdiendo y sin camino Caigo en el sueño de besarte y estar vivo Y yo, que soy sincero y que me atrevo a decir Lo que piensa mi corazón Que ser valiente no se olvida Contigo, contigo, contigo mi amor ¿O no quieres que esa canción Que él escribió para su hermano la produzca? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y sabes que Mateo, además de ser mi socio Es mi amigo, ¿verdad? Yo voy a hablar con él Y por supuesto que vamos a trabajar juntos en eso Perfecto Acá están los estados de cuenta de la disquera Pues no sé si ya te habrá contado Chalino Pero vamos a tener que usar los cuatro millones Que le dimos a Rafa Para pagar deudas Él mismo me los ofreció Sí, pues sí A cambio de ser socio de la disquera, ¿no? Bueno, ¿se te ocurre alguna otra mejor opción? También quiero vender este avión Trae muchos gastos ya A ver, pa Tranquilo Paciencia La gente siempre va a amar a Julio César Y tenemos una mina de oro en su legado Si queremos abrir una disquera Con esa base Tenemos que tener a los inversionistas de nuestro lado Y este negocio no es nada más de lo que tienes Sino de lo que aparentas tener Sí No más que para aparentar se necesita tener temple Y tú ya demostraste que no lo tienes, hijo Mira que agarrarte a tiros con el hombre más poderoso de la industria Allá estuvo bien, ¿no? ¿Tú sabes lo que fue ver morirse a mi hermano en mis brazos? No, porque no estabas ahí Ni Gilda, ni Zack, ni nadie Estaba yo Pa Lo único que me importa ahorita Es levantar esta disquera Como lo quería mi hermano Y como lo queremos nosotros Si para eso tengo que agachar la cabeza contra el bingo Eso voy a hacer ¿Qué información tan interesante y cara tienes? En la estación se escuchan muchas cosas Y no me refiero a canciones Es que sabes, dime Pues No le recomiendo que vaya al homenaje de Don Neto Zavala Se rumora que Gabriel Treviño piensa matarlo ahí mismo En serio Mira nada más Pues sí voy a ir Tú me vas a ayudar a matarlo ahí mismo Qué gusto, Rosita Mira, me traje a Mateo para que me acompañe al banco Me ayude con los pendientes que hay aquí en la construcción Ya sabía que venía, nos mensajeamos antes de que abordara Pero bueno, hice todo lo posible de arreglar los papeles Para que puedas ir solo a hacer las transferencias, ¿no? Mateo y yo nos vamos a quedar a chambear Porque le tengo una sorpresa ¿Acompañas? Te espero ¿Vamos? Vamos Ahorita dentro, voy por mi chamarra Pa A mí no me engañas ¿Qué es eso de agachar la cabeza contra el bingo? Dime la neta A ver, ese viejo se echó al primo y a Valentín Y se lo vamos a cobrar Nada más que esta vez lo vamos a hacer bien Mira, busca la paz primero, Mateo ¿Qué paz? Por más que tu papá diga que no quiere utilizar a Zavala Lo está utilizando Mira, el papá de él y Treviño dicen que son íntimos Pues ya lo hice Y según Rafa le habló a su papá Nada más que no lo encontró O que andaba de vacaciones o algo así ¿Vacaciones? Sí No es cierto Si yo estaba con tu papá cuando llamó Don Neto desde Monterrey Porque estaba con Treviño en la reunión para lo del homenaje Y dice que ese mismo día se lo dijo a Rafa He estado tratando de ubicar a mi papá pero no lo encontré Estuve llamando y nunca me contestó Yo creo que se fue de vacaciones ¿Puedes insistir, Rafa? Por favor Venga, Urge, tranquilízate, Mateo, tranquilízate O Rafa me mintió Pues sí ¡Perdí todo, caramba! ¡Ay! ¡Rémy, tranquilízate! ¡Vas a pagar lo que estás rompiendo, eh! ¿Con qué dinero? Yo tengo ni un centavo de notas Pues por eso Con ese dinero voy a pagar a las deudas ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Pues ya Voy a pedir un prestamor a Renzo No, no A ver, baby No le vas a pedir dinero a Renzo Porque ya le debes bastante ¿Sí? Pídele a otra persona No sé, busca otra opción Algo tiene que haber ¿También viene esta persona? Este, este, de prensa ¿Tienes? Lucho Lucho lo callecía Lucho estuvo aquí ¿Por qué? ¿En serio? Sí, sí, sí Bueno ¿Cuánto pagaría por una Por una exclusiva? Una exclusiva muy grande No, pues no sé Pero si es de tu familia Seguramente muchísimo dinero ¿Sabes qué? ¿Qué? Llámale tú de tu parte Ajá Mi cuñadita Está embarazada Vente, hermano Así es Ok También te haré que el homenaje A tu jefe Va a ser en la estación De Treviño Que nos invitaron, ¿no? Mira, si Treviño Muestra buena voluntad Yo también, ¿eh? No tengo ningún problema Muy bien Parece una decisión Muy inteligente Este es nuestro negocio Nosotros tenemos que cuidarlo Esta es nuestra disquera ¿Ya viste cómo está quedando? Está muy bien Según Matamoros Que va a acabar Antes de lo previsto ¿Es tu amigo? Conocido, nada más Ya Pero parece que conoces Mejor a la hermana, ¿no? La quiero conocer todavía más Y de hecho, tú Me vas a ayudar con eso ¿Vale? Mira, ven Te voy a enseñar Un tributo que le estoy haciendo De tu hermano Te va a gustar Se me corrió Otra muy buena idea Que este sencillo Sea el lanzamiento De la disquera Y así aprovechamos Para dar a conocer A una nueva promesa De la música Hola, Mateo Hola, Manuela ¿Cómo estás? Bien Vamos a hacer un dueto Y se nos ocurrió Que tú podrías ser el productor ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!